La Fiesta de las Madrinas La Fiesta de las Madrinas La Fiesta de las Madrinas Las Madrinas se mostraban muy contentas de colaborar en una de las tradiciones más importantes de Boajo, principalmente porque no son naturales de esta localidad. La Fiesta de las Madrinas 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 La Fiesta de las Madrinas